Viernes, viernes, encendido del árbol navideño allá en Tlaltizapán. El presidente municipal, Alfredo Domínguez Mandujano, junto con, por supuesto, autoridades municipales, integrantes del Cabildo, llevaron a cabo el encendido del tradicional árbol navideño. Ahí ponlo, ¿qué? ¿No se ve? Ahí está. A ver, de nuevo, de nuevo. A ver, de nuevo. Vamos a repas. Tres, dos, uno, cero. ¡Feliz Navidad! Todo el mundo aplaudiendo, feliz, contenta la gente por este encendido navideño que da ya, de hecho, ya estábamos en ambiente navideño, pero ya da pleno, plena autorización para las fiestas de este fin de año. ¿Qué le parece? Así se vivió el encendido ahí en Tlaltizapán.